Es que volteé un poquito más sus ojos a Guerrero, que entienda que es una de las entidades más pobres y necesitadas del país, que ahorita está sufriendo mucho la gente, tanto en la sierra como en la montaña, por la baja del precio del producto. Y que recuerden que en Guerrero se han gestado muchos movimientos, incluso revoluciones, desde Morelos, Guerrero, Los Álvarez, Lucio Cabañas, Genaro Vásquez, últimamente. Y que yo digo esto, que el hambre es madre de todas las guerras, que tenemos que ponerle atención a Guerrero para no provocar una inestabilidad social. Yo quiero cuestionar su eficacia. Ustedes saben que el 2017 es donde hemos tenido más asesinatos. Y como aquí en Guerrero, por más soldados que han metido, por más policía federal que está aquí, policía estatal, el crimen no ha disminuido. Entonces es donde yo me cuestiono la eficacia, la labor del ejército. Fuera de la ley. Yo le voy a hablar desde el punto de vista cristiano. Jesús en una ocasión decía, la ley está para el hombre y no el hombre para la ley. Las leyes se pueden cambiar para favorecer la paz, para favorecer la tranquilidad. Yo tampoco, hablando desde el punto de vista cristiano, no estoy de acuerdo cuando dice, ni perdón ni olvido. Tenemos un mandamiento cristiano que nos mandan perdonar. Y si te golpean la izquierda, ponle también la izquierda. Y entonces tiene que haber perdón, tiene que, porque un rencor perpetuo, una venganza continua, no nos va a llevar a nada. Creo que sí podemos perdonar, podemos disculpar, podemos comprender. Y creo que se habla gente que está fuera de la ley, porque está transgrediendo la ley. Yo digo, ¿cómo le está transgrediendo? Vendiendo droga. Pero yo también, ¿cuántos políticos o gente que está dentro de la ley, también hace una gran transgresión? Si ustedes dicen que el dinero de un narcotraficante es un dinero malo, mal habido, un lavado de dinero, lo que haya sido. Y los que están dentro de la ley, ¿cómo han amasado sus fortunas? ¿Cómo se han hecho ricos? ¿Cómo se han hecho millonarios? ¿A través de la transa? ¿Esto es moral? ¿A través del moche? ¿Esto es moral? ¿A través del robo? ¿Esto es moral? ¿A través de apropiarse las obras? ¿Es moral? Pues yo pienso que, ahí a ver dónde están los buenos y dónde están los malos. Yo pienso que hay que hacer una reflexión madura y no darnos un golpe de pecho. Y como decía el evangelio también, ¿para qué ves la paja del ojo en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tú llevas en el tuyo? Yo quisiera darme cuenta cuántos políticos pobres hay, o cuántos políticos terminan una presidencia a nivel nacional, una gobernatura. Yo quisiera ver uno de los gobernadores pobres, o presidentes de partidos. Yo quisiera ver uno pobre de ellos. No los hay. Es lo que yo digo. Los narcotraficantes también son personas. Son católicos. También van a misa y bautizan y se casan. Ellos tienen sus razones. Yo conozco dos jefes. Uno, ¿sabes padre por qué me metí? Porque mataron a mi padre. Y yo simplemente me defendí. Y yo no sé ni cómo fui creciendo. Y por cierto le acaban de matar a un hermano. Otro de estos jefes. Me secuestraron mi esposa y a mi hijo. Me los asesinaron. Y entonces ustedes vean con qué sentimientos van a crecer estas personas. Ellos también tienen su corazoncito y por lo menos alguien que los escuche, alguien que hable. Porque, como yo digo, vernos a la cara, vernos los ojos. Ya es una ventaja. Abrir puertas, abrir diálogo. Yo pienso que ya es una ventaja. ¿Por qué no? Por ejemplo, usted sabe que hace unos dos meses un grupo de narcotraficantes cerró el paso de la gasolina para la sierra. Y paralizó la sierra. El presidente de por allá me tuvo que hablar. Que fuera a hablar con esa persona. Que les dejara la gasolina. Porque no podían bajar los enfermos a Chilpancingo o a otras ciudades. Y es la manera de cómo yo intervino ahí. Pero yo creo que si les cambia un poquito la suerte a estas personas. Por ejemplo, no hay comunicaciones. Ellos todos se comunican por la radio entre ellos. ¿Por qué? Pues porque un celular no te funciona. No hay señal ahí arriba. Entonces, simplemente eso. Hacerles una buena carretera. Yo tengo entendido que la carretera de Casa Verde, Filo de Caballo, Yesla, es una carretera que iba a Acapulco. Yo creo que ya lleva como seis sexenios y no la terminan y ya la dan oficialmente por terminada. La cara de Guerrero. No sé si ustedes se den cuenta. Tenemos un problema ahorita en la sierra y en la montaña. Que tengo entendido que la gente de Sinaloa acaba de hacer otra droga más fuerte que lo que se llama acá la heroína y más barata. Ya desde el año pasado, la gente ya no tiene ventas. A mí me han confiado las personas como de 23, 25 gramos, pesos que costaba un gramo de goma de opio. Hoy te están dando a 10 pesos. Y la gente está pasando una situación muy difícil. Mire, yo actualmente, bueno, soy el administrador apostólico de alta mirada. Porque el señor obispo redució y estaba cansado de esa situación. Allá en el narcotráfico es distinto también. Ellos se han adueñado de las empresas. Y también allá lo más duro es el derecho de piso en aquellas tierras de... Y luego, pues allá como que los grupos delincuenciales están más agarraditos unos contra otros. Sea lo del famoso pez, del tequilero, la familia michoacana, Jalisco Nueva Generación. Y pues ahí también es la historia de... Es una cosa distinta. Yo desconozco, Tarito. Yo desconozco, porque apenas tengo, desde diciembre estoy yendo yo a alta mirada. Y todavía no conozco muy bien, muy bien la situación. Yo lo único que he hecho, mandé un recado con personas seguras a los narcotraficantes. Que por favor respetar a los sacerdotes y las narcotraficantes. Respetar a los catequistas y a los seminaristas. Y de paso, ¿no? Bueno, yo también traté de hablar, de abrir un diálogo con aquellas personas. Recuerdo que en el balsamal yo hablaba con una señora y ella me decía, me mataron a mi hijo. Tengo mis nietos, yo ya soy anciana, soy vieja, y si yo también cultivo. Pero nomás para mantenerme yo y mantener a mis nietos. Y así. Y si ustedes van, suben a la sierra, suben a estos lugares, ¿sí? Para ver la pobreza de la gente. Simplemente su ropita que tiene entendida. A veces sorcida, ropa pobre. ¿Cómo viven? En casitas de lámina. En casitas, sobre todo la montaña, pues tejas, velotejados de Zacate. Esos son los narcotraficantes de Guerrero, ¿no? Pues más pobres que nadie. La pobreza lo que les hace proceder así. Yo simplemente para mí son simples agricultores que buscan la manera de sobrevivir. En los lugares donde se produce la avapola, donde se produce la goma de opio. Es toda una cultura, lo debemos entender. Que los niños desde que son pequeñitos, van creciendo en esta cultura. Cuando son chiquitos, los meten a rayar la amapola, porque las grandes la pizan, la pueden romper. Todos los chiquitos rayan la avapola y recogen a veces la goma. Los niños chiquitos. Los adolescentes la amasan, la amasan. Y cuando hacen las bolas de la goma de opio, se les pone negra a las manos y se les caen las uñas. Todos esos jovencitos no pueden venir a la ciudad. Están como en unos guetos encerrados. Porque saben exactamente que se dedican a eso. A amasar la amapola. Como los niños después de rayar la amapola siete, ocho años. Después ellos los dedican a llevar alimento a los adultos que están en la montaña, en la sierra, cultivando la amapola. Son chamaquitos que mandan con la comida. O alrededor de los quince años, también ya son altoncitos. Yo recuerdo mucho a un chamaco que vencía. Y es que yo tengo que poner mucha atención porque de mí depende mi comunidad. Ellos se sienten ligados totalmente a la comunidad. Lo que decía este señor López Obrador, una amnistía general, yo creo que va a ser imposible. Porque hay de narcos a narcos, de traficantes a narcotraficantes. Hay de estado a estado. Que dejáramos de hacer esas declaraciones porque no abonaba la paz a la tranquilidad. Yo le dije que estaba de acuerdo, pero acababan de matar a los sacerdotes y acababan de matar a los papás de esta religiosa. Yo le dije, bueno, yo estoy de acuerdo, licenciada. Pero si a usted le mataran dos hijos, ¿qué reacción pudiera tener? Son dos sacerdotes que nos asesinaron. Me acaban de abandonar el colegio por esta situación. Y es con la que yo no estoy de acuerdo. En eso, como a los cuatro o cinco días de que mataron a los sacerdotes, también recibí una llamada del gobernador. Muy molesto. Es lo que yo decía, ríspido. La ríspida, la llamada. Porque por lo menos me dijo dos cosas que no estoy de acuerdo. Que yo estaba haciendo declaraciones irresponsables. Y que estaba yo manchando la imagen de guerrero. Y es aquí donde yo quiero decir, yo lo que busco es la paz. Yo lo que busco es el diálogo. Yo no quiero ofender, no quiero ofender ni a las autoridades ni a nadie. Yo quiero abonar en favor de la paz. Y como yo les digo, si alguna vez yo los ofendí, les pido disculpas. Les pido disculpas.